¡Suscríbete al canal! Y este Nintendo Switch Lite solo tienes que estar en el stream de Twitch, no te voy a hacer que te suscribas ni nada por el estilo, solo apoyar. Y listo, eso es todo precioso, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames, casi me muero! ¡¿Cómo?! ¡No mames! 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 Obvio Puta madre Es que están jugando de verdad Como si fuera su piche promo Vaya, que van a ganar un millón Como si fuera el pinche mundial A la verga están jugando Estos culeros No, ya ganaron a puro split Es que literal era imposible que ganáramos Bueno, no era imposible Pero la teníamos difícil Gracias Yo también te extraño Dice ¿Por qué Darius está FK? Pues por Porque así lo quiso No los vamos a dejar que ganen Empujen Empujen Va a ganar el Jack Le dejaron guard Puta Es que está jugando como soy Y todavía pone GG El pendejo Con uno FK O sea, está jugando Como si fuera su puta Este partida Así como si no la fuera a ganar No mames O sea, de verdad Como si no la fuera a ganar Jugó como si fuera su puta Promo Así Que nunca había ganado el culero La verga A ver A ver cuántos puntos Miren, le voy a dar honor a la Seraphine Porque la verdad es que jugó muy bien Es ranked Sí, es ranked Mitigada Y me quitaron 10 puntos No mames Oye Pero cuál es la pinche mitigadeza Aquí voy a reportar al Darius Por pendejo Reportar Se fue AFK Pero antes de eso Me ofendió Por Mi Este Por mis gustos Me siento Oprimida Para que amarre El pinche Este El reporte Que amarre Le voy a poner Expresión de odio Racismo Sexismo Homofobia Abandono de partida Y abuso verbal Para que amarre El pinche reporte Que no me dijo ni mal Espero que amarre No mames Iba tan bien Iba ganando la pinche línea Iba leo pa' pura verga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!